Yo no estaba con ella, tú no estabas con él Después de tanto tiempo nos volvimos a ver Me quedé sin aire, se erizó tu piel Y nos fuimos entregando otra vez ¿Quién nos dijo amor? Que lo nuestro terminó Que nos empujó al abismo de la Dios Si mi cuerpo no te olvida Y al mirarte quedó enfermo de pasión ¿Quién nos dijo amor? Que lo nuestro se murió Si te veo temblar de deseos como yo No hacen falta las palabras Y que hablen nuestros cuerpos por los dos Me acerqué en silencio para presumir Me robaste un beso y dijiste que sí Te fui desnudando, tú también a mí Como dos desesperados por sentir ¿Quién nos dijo amor? Que lo nuestro terminó Que nos empujó al abismo de la Dios Si mi cuerpo no te olvida Si mi cuerpo no te olvida Y al mirarte quedó enfermo de pasión Que nos dijo amor Que nos dijo amor Que lo nuestro se murió Si te veo temblar Si te veo temblar de deseos como yo No hacen falta las palabras Y que hablen nuestros cuerpos por los dos Por los dos Y que hablen nuestros cuerpos Y que hablen nuestros cuerpos Gracias.